Compañero, muchas gracias. Como se ha previsto para el mes de octubre, 2021 y 2022, está previsto el PAN americano. Hay varias instituciones que están desarrollando un trabajo articulado con el fin de hacer una programación excelente. Y bueno, de esta manera vemos cómo se ha venido trabajando en la limpieza de aquí este ícono de Puerto López, como es el túnel de los algarrobos. Para contactar este trabajo, nos acompaña por acá el licenciado Ángel Pincai, del área de turismo del GAC municipal de Puerto López. Sobre este trabajo, ¿qué podemos mencionar? Sin duda nos preparamos, licenciado, para lo que va a ser el evento, el PAN americano acá en Puerto López. Parte del cronograma de actividades que tenemos que realizar es el acondicionamiento de las vías, tanto la carretera de 15 como la parte urbana, por donde circulará la competencia. Entonces, dentro del cronograma está establecido esta semana intervenir durante dos días en lo que es el desbroce de los espaldones de la carretera y obviamente también realizar posteriormente una recolección de desechos que hay a lo largo de la carretera. O sea, esta actividad la estamos realizando desde la altura de la terminal terrestre hasta la entrada de la playa de los frailes. En la primera parte está contemplada la limpieza de lo que es el túnel de algarrobos. Llevamos un avance en dos días de un 80% más o menos. Esperamos culminar la próxima semana esta primera etapa. Actualmente ya hemos realizado un desbroce bastante considerable. Trabajamos con el bocat. Ahora estamos haciendo un trabajo manual. También se está realizando la limpieza con la barredora. Entonces, todo esto es parte de las actividades que tenemos que cumplir para salvaguardar la integridad de los ciclistas. Recordemos que esta va a ser una vía de una competencia de bastante exigencia, bastante técnica. Y por eso tenemos que mantener expedita todo lo que es la vía, libre de pequeñas rocas, malezas, que puedan perturbar el normal desempeño de la competencia. En el trabajo que están haciendo del desbroce, dejar expedita la vía, ¿qué aporte tenemos? ¿Qué instituciones participan? Entiendo que son varias entidades que... Bueno, esto es una actividad liderada obviamente por el GAT municipal. A través de la Dirección de Turismo y Desarrollo Social están involucrados otros departamentos. Como el área de pesca y malecón, comisaría, higiene y salubridad. También está colaborando la Agencia Nacional de Tránsito con el resguardo, con el apoyo al tráfico. Y considerando que esto es una parte del Parque Nacional Machalía, pues también el MAE a través del Parque Nacional Machalía. Hay tres personas que están trabajando también apoyándonos en esta campaña. Hoy esperamos terminar este tramo que te había manifestado y seguimos la próxima semana ya para culminar esta parte para luego comenzar a intervenir ya en la zona urbana donde también vamos a tener que hacer algunos acondicionamientos. Perfecto. Licenciado, es importante el trabajo que se está haciendo para el triatrón, el plan americano del 20, 21 y 22. ¿Qué le decimos al ciudadano de Puerto López? Sin duda todos tenemos que asumir una responsabilidad para de esta forma seguir motivando no solo al turismo sino también dar una buena imagen y que todos nos sintamos comprometidos con este tipo de acciones. Mira Tony, en el mes de enero Puerto López organizó la Copa Nacional de Triatlón y esa copa que organizamos para la Federación Ecuatoriana de Triatlón fue una prueba para determinar y poder establecer el nivel de compromiso que tiene el gobierno municipal y el poblador local. Afortunadamente por todo el trabajo que se realizó en ese mes se le asigna la Copa Panamericana y pocos de pronto conocemos la importancia de este evento, es un evento internacional, 20 países, 1.500 personas, 700 deportistas que es el tope de esta competencia, de este evento internacional que anteriormente se lo realizó por dos ediciones en Galápagos. De Galápagos lo trasladan a Puerto López y el objetivo es que esta competencia se quede en Puerto López para los próximos años. Entender también que este sí es un evento deportivo, turístico pero es un evento dinamizador de economías. Ya hasta el momento hay tres hoteles que están reservados por algunas delegaciones internacionales e incluso algunas delegaciones llegarán 10 días, 8 días antes de la competencia a conocer el medio, a aclimatarse, a conocer las rutas. Todo eso es dinamización económica, donde va a haber un movimiento económico de hoteles, restaurantes, operadores, negocio, transporte, artesanía y una serie de elementos transversales. Entonces pedimos también la colaboración de la ciudadanía de que se empoderen. Este es un... si bien es cierto el gobierno municipal asume la responsabilidad de coorganizar este evento es para Puerto López. Durante el 20, 21, 22 de octubre, los ojos del mundo, en la parte de Latinoamérica va a estar puesto en Puerto López. Tenemos que brindar el mejor de las cartas de presentación, mantener limpio el ornato de la ciudad. Ser buenos anfitriones. Ser buenos anfitriones. Recordar, como te decía, esperamos de que esto se quede. Mira, por ejemplo, el por qué no continúe en Galápagos por muchos factores. La distancia, factores económicos, se volvió bastante costoso. Con esto no quiere decir que van a venir gratis los deportistas y la delegación a Puerto López. Van a invertir, pero es diferente a la sede anteriormente. Hace dos días acaban de... la Federación Internacional de Triatlón acaba de entregarle a Salinas la sede permanente de la Copa Mundo. Puerto López es el evento que precede a la Copa Mundo. Es decir, el 20, 21, 22, se desarrolla la Copa Panamericana aquí y el 30, es decir, una semana después, se desarrolla la Copa Mundo en Salinas. Entonces, todos los deportistas que van a estar en la Copa Mundo, que son deportistas de élite, llegan a Puerto López para empezar a acumular puntos y adaptarse al medio. Entonces, es importante que conozcamos esto y empecemos a prepararnos de la mejor manera. Será una cuestión preparatoria también para los deportistas, para la Copa Mundo, sin duda. Y bueno, hacer buenos anfitriones. Licenciado, eso es lo que nos queda. Usted ya lo dijo, 20 países, 1.500... 1.500 personas, 1.500 personas, el equipo técnico entre dirigentes, delegaciones. Básicamente, deportistas, el tope de deportistas son 700 deportistas que estarán acá. Y aspiramos porque la gran, si no es en su totalidad, la planta turística de Puerto López esté acopada y que podamos tener un evento de primer orden. Y con esto también es el evento que el municipio organiza o coorganiza previo a la clausura de la temporada de observación de Vallenos. Correcto. Licenciado, muchas gracias. A ver si entamos también la ruta, a ver rapidito unos días el ruteo de los deportistas. Mira, va a haber tres días de competencia. El primer día, la competencia va a ser en horas de la tarde. Va a ser de 4 de la tarde a 5 de la tarde. Esto va a ser en toda la zona que es para natación. Está frente al retén de la policía municipal. Esa va a ser la área de natación. El primer día, el pedestrismo o atletismo va a ser en el malecón. Y la prueba de ciclismo va a ser en la calle, en la avenida Machalilla, desde la altura de Marcimex hasta los predios de UNESUM. El segundo día, se desarrolla la Copa Nacional Abierta. Y en ese día, las áreas a utilizarse es en la misma área del primer día para natación, el malecón papeestrismo. Y para ciclismo, es el recorrido desde la altura del CDH hasta la entrada de los frailes. Y de vuelta, para la gente que hace categoría sprint, van a ser 20 kilómetros de ciclismo por esta ruta. Y para la élite serán 40 kilómetros de ciclismo. El día domingo es donde competirá la élite, los deportistas de élite de Latinoamérica. Y utilizarán básicamente todo con lo que es el recorrido urbano. Es decir, malecón, la zona de natación a la altura de las palmeras cerca de Mandala. Y la avenida Machalía, desde Marcimex hasta alturas para los predios de UNESUM. Entonces, toda esa es el área donde tenemos que también adesentarlos, procurar articular con las áreas de higiene y salubridad y comisaría. Y, pues, el día, adelanto también, el día, el día, Tony, el día martes, se va a desarrollar en Puerto López la reunión de la Mesa de Seguridad de la provincia de Manaví. Está convocada por el señor gobernador. Entonces, en esa mesa, pues, se van a tratar todos los temas que tienen que ver con seguridad, con lo que tiene que ver con apoyo logístico, apoyo en cuanto a salud. Es todo el engranaje en cuanto a la Mesa de Seguridad de Manaví y que va a estar también comandada, pues, en este caso, por el municipio de Puerto López. Importante esos detalles. En todo caso, en su momento estaremos a ustedes, amigos televidentes, dándoles a conocer cada uno de los detalles, los pormenores, para lo que va a ser este Panamericano de Triatlón, reitero, para el 20, 21 y 22 de octubre. Compañeros, con esto retornamos a estudios con imágenes de don Silvio Mero. Informo para ustedes, Tony Quijije.